Ahora puedes tener un cepillo antibacteriano en tu baño, sí, así como lo oyes. Este cepillo tiene unas características súper especiales que te contaré inmediatamente. Primero, es totalmente biodegradable. Segundo, es ultra pequeño y eso tiene una razón de ser, ya te la explico. Tercero, es un producto que tiene unas cerdas ultra delgadas, ya te explico el por qué. Y cuarto, el producto tiene estas cerdas que son en un baño de micropartículas de oro que lo que van a servir es repelar las bacterias del baño y también los gérmenes causados por nuestra saliva. Hablemos de nuestro cepillo. Cabeza ultra pequeña precisamente para poder llegar a la última cavidad de nuestros dientes sin tener que abrir tanto la boca. Adicional, fíjense que las cerdas van a llegar hasta la última encía lavándola correctamente. Ultra delgado porque necesita penetrar en las encías para lavar correctamente y también en nuestras cavidades de nuestras muelitas y de nuestros dientes. Es ultra delgado adicional para no lastimar nuestras encías. Un cepillo que es ultra suave no va a generar ningún problema de inflamación, irritación en nuestras encías. Es lo más importante en el cuidado de nuestra salud bucal. Adicional, cuando ingresa en las encías, está lavándolas correctamente y así vamos a evitar justamente esa inflamación y malos olores en nuestra boca. Cuando hablamos de una crema dental es importante tener componentes naturales como por ejemplo el té verde y el propóleo. Esto es lo que nos van a brindar. Es una salud y una higiene correcta en nuestra boca. Ahora les quiero contar que desinflama y quita nuestros granitos de la boca porque el producto se convierte en un antibiótico natural. Incluso cuando nos lavamos, si queremos, podemos tragarla porque nos va a ayudar justamente al ser antibiótico natural a ayudarnos con el tema de dolorcitos de garganta. Es un producto maravilloso que junto con nuestro cepillo de dientes, el estuche y un cepillo interdental serán el súper aliado para regreso a clases y para regreso a nuestro trabajo. Así que tenemos en diferentes colores que ustedes pueden ver acá que es un kit con cuatro estuches que realmente sorprenderán y harán un cuidado sorprendente en nuestra salud bucal. Así que pregúntanos cómo puedes adquirirlo.